Sin lugar a dudas, Mirta Legrande es una de las divas más importantes de nuestro país, con una larga carrera en la televisión. Sin embargo, en pandemia, la figura debió alejarse de la televisión para cuidar su salud, pero durante la cuarentena perdió a su hermana. Durante la emisión del sábado de la noche de Mirta, por la pantalla del 13, la conducción y la productora compartió su angustia al recordar a su hermana. Durante la charla en el programa del sábado, Mirta Legrande decidió compartir, me destrozó la pandemia, me hizo mucho daño. Sin dudarlo, luego sentenció. Además, en la pandemia murió mi hermana, que no la pude enterrar, no pude acompañarla. Esas cosas que quedan en tu vida y en tu corazón para toda la vida. Cosas muy duras, muy terribles, fue terrible para mucha gente. Rápidamente, Camplin interrumpió para contar que él perdió a su padre y su padrastros, los dos en una semana. Luego reveló que sucedió durante la pandemia y que los dos murieron por COVID. Cuando le consultaron si se pudieron despedir, el humorista compartió, sí, solo. Éramos muy poquitos, fue tremendo. A lo que Mirta expresó, ¡qué terrible! Mirta Legrande se indignó con uno de sus invitados en la mesaza. La famosa conductora enfrentó a Luis Juez por el aumento de sueldos que promulgaron en el Senado de la Nación, se han aumentado los sueldos, ¡qué vergüenza! A lo que el político afirmó, fue un hecho vergonzoso, ¡eso va a quedar registrado! Es un momento muy complejo. En ese momento, Camplin recordó, ¡hay algo que no tienen que olvidar, ustedes representan a la gran masa de gente! No están representado a nadie. Luego, la chiqui hizo referencia a la multitudinaria marcha universitaria, me impresionó la concentración, yo he pasado por todo lo que se imaginen, nunca he visto tanta gente junta. Para concluir, Mirta le pidió a los políticos que presten atención a los reclamos de la gente en las calles, que presten atención, sobre todo la gente que pasa hambre, hay que pensar qué es lo que va a suceder. Estamos pasando un momento muy bravo.